La experiencia que hemos hecho hasta acá, todavía sin que esté habilitado, está habilitado, falta nada más que unos días para ya conectarlo al sistema, donde vamos a tener la presencia de autoridades provinciales y nacionales, porque es un parque muy importante para el sistema. Ya estamos teniendo muchas aprendizajes, que de hecho tuvimos mucho aprendizaje porque esto lo hicimos como una quijotada con José, de construir un parque en un momento muy difícil de la pandemia, en un momento muy difícil de la importación de la Argentina, donde traer algo de afuera es muy complejo, además de lo caro. Pero bueno, nosotros tomamos ese desafío y tuvimos un gran aprendizaje en todo lo que tiene que ver con la materia de construir un parque con los técnicos, con las empresas, con el equipamiento que hay que traerlo de Europa, de China. Esto es muy complejo y ahora que se incorpora en la universidad con una empresa para hacer un análisis más del tipo tecnológico y científico y de capacidad de parque, para nosotros es muy importante porque, bueno, sumar inteligencia, sumar estudios, sumar lo que nosotros necesitamos para la Patagonia. Así que nada, muchas gracias por elegirnos, muchas gracias por confiar en nosotros y bueno, creo que esto nos llena de responsabilidad, ¿no? Estamos trabajando con el área de ingeniería, la posibilidad del parque de 20 megas y bueno, para nosotros estamos muy entusiasmados, es una inversión muy importante que en este caso particular no la puede hacer la municipalidad, pero sí lo podemos hacer como iniciativa privada. Hay ejemplos en el mundo, en Europa, en este momento hay cerca de 30 o 40% de su matriz energética es energía solar o energía óvica. San Juan tiene creo que más del 40% de la matriz energética con energía exclusivamente solar. O sea que es todo un desafío y creo que son herramientas que nos van a dar mucho conocimiento respecto a este tema y el equipamiento que van a instalar y nos van a dar fortaleza para que los inversores sigan creciendo en Cucrecox. Así que nada, un fuerte abrazo para todos.